Que las cucharas se han juntado. No puede ser que se han juntado las cucharas. Es verdad. Hale así. Y lo traje para allá. No va a haber mucho. Ven a mí. ¿Quién está para allá? ¿Para aquel lado? Está cansado. ¿Está cansado? ¿Ves bien, ajo? ¿Todo está? ¿En 5? ¿No va, Chiro? No, no. ¿En 5? ¿En 5? Un saludo para allá. Factor 1240. Y denme en otro video. Yo como diabético, que soy. Yo tengo que comer vegetales. Pero imagino que no me comiendo vegetales para levantar un blog ahorita. Así que no se me rían. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que así está bien. Un vegetalito ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Justo, Siberio, diga ahí al muchacho de Facebook que lo está mirando. Estamos aquí haciendo algo por la patria. ¿Y él no será golo? ¿Pero come? No, 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 no. Esto es para llantar. Un poquito nomás. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?